En los videos anteriores chancho al horno y sopa de huesos les mostré la importancia de no cocinar para un día, sino de frente cocinar para 3 días. De esta manera no solo ahorran tiempo, sino también se aseguran la disponibilidad de alimentos ricos y saludables, y reducen la posibilidad de comer alguna chatarra porque ya van a tener la comida lista en su refrigeradora. Pero que sucede cuando pasaron esos 3 días, se te olvidó cocinar de nuevo y te estás cagando de hambre pero no hay nada listo y tampoco no hay nada que cocinar en la refrigeradora. Por eso el día de hoy les quiero dejar este tema que es sobreviviendo en la cocina. Les voy a mostrar una manera sencilla de hacer una comida en 5 o 10 minutos, y esta comida les va a permitir aguantar unas 2 o 3 horas hasta que puedan hacer sus compras y cocinar de nuevo. Todo lo que están viendo se puede conseguir fácilmente en la bodega más cercana a su casa. Tenemos huevos, papas, paltas, mandarinas y plátano de ikla. Procedemos a calentar nuestros huevos, unos 5 a 8 minutos es suficiente para tener unos huevos sólidos. Aprovechando que estamos en la cocina vamos a preparar un litro de leche de almendras. Acá estoy licuando la leche de almendras, te vas a quedar con el líquido y lo que sobre de las almendras lo puedes mezclar con coco y dárselo a tu perro. Esta es una buena fuente de grasa para él. Ahora metemos las papas en el microondas, hay un botón especial para hacer papas, así que si pones unas 5 a 6 papas puedes golpear dos veces el botón y se van a hacer solas. Y acá tenemos nuestras suculentas papas, en verdad nunca las pelo, solo las lavo bien, llevo haciéndolo años y nunca he tenido problemas, pero si eres un poco sensible y te gusta pelarla, haz lo tuyo. Acá de manera suculenta hice un puré combinando la palta con la papa, le eché también un poco de orégano, un poco de sal, podré incluirle quesos y jamonadas, pero prefiero mantener mi plato con los alimentos más frescos posibles y usar productos procesados. Ahora le invitamos un huevo al pequeño Armando, y el asunto de la alimentación de los perros también lo vamos a ver en futuros videos, porque hay mucha mentira de rata en la comida para perros. Y acá tenemos el resultado final, un litro de leche de almendras, huevo, palta y papa, esto es una solución para que no te mueras de hambre hasta hacer tus compras. Y por si alguien me pregunta por qué no le incluyo una lata de atún, le puedo decir que no lo hago porque ese atún enlatado está lleno de preservantes. Prefiero esperar una hora para poder ir al mercado, comprar y cocinar fuente de proteína animal. Siempre la proteína animal va a ser la que te va a dar más resultados, tanto en ganancia muscular como para quema de grasa, y las mejores fuentes son pollo, carne, chancho, pescado o pavo. Si querés resultados reales quieres, darle a tu cuerpo comida real tú debes. Así que olvídate de los enlatados, olvídate de los batidos de proteína, simplemente más comida, mejores entrenamientos, y mejor estilo de vida y vas a ver las ganancias. Y si nunca en tu vida has cocinado, te recomiendo empezar con este tipo de platos sencillos para que vayas ganando confianza. Cualquier duda que tengan en dietas, entrenamientos, suplementación, o deseen mandar un mensaje sobre este video, pueden hacerlo en el siguiente WhatsApp.